Música Les vengo a traer la tirada general de Julio Te traigo esta tirada para que veamos un poco las energías Como están ahora este mes Te comento que, bueno Sobre todo si sos ascendente Virgo Vas a tener a una conjunción muy importante de Marte y Venus En tu casa 12, en tu casa del pasado Así que desde ya te voy advirtiendo que es un mes Donde vas a tener encontronazos con el pasado Virgo Sobre todo si sos ascendente Virgo Si sos de sol en Virgo Te recuerdo mirar tu ascendente y tu luna Para terminar de completar un poquito el mensaje Y bueno, sobre todo ver Cómo están estas energías Y bueno, cómo las podés aprovechar Mucho más a tu favor, sobre todo Que eso es lo más importante Así que bueno, muy enfocado el tema de la casa 12 Y también ya estás terminando de atravesar Digamos, situaciones karmáticas dentro de lo que es tu estatus social Y tu hogar y tu familia Y hablando de familia se me cayó el 10 de oros Así que la voy a dejar ahí como carta de energía principal Que tiene que ver con esto, con esto que decía Con la casa 10 Con el estatus social Con cómo estás vista vos O vos visto socialmente Si sos soltero, si sos casado Cómo te ve la gente siempre El estatus social De qué trabajás Bueno, todo eso hace como A que la gente te encasille dentro De cierta manera Así que venimos a Virgo sobre todo viene afrontando Algunos cambios Dentro de cómo se ve A nivel estatus social dentro del mundo Como una persona solitaria O como una persona acompañada Pero bueno, se ve También igual Una gratificación económica Muy interesante Para este mes de julio Para los amigos y amigas de Virgo Por ahí cobraron una guinaldo No sé, hay algo Hay un enfoque muy interesante Dentro de lo que es dinero Así que bueno Virgo Vamos a ver Cómo viene este mes de julio Me acuerdo que la tirada del mes anterior Fue media complicada Fue complicada para todos los signos igual Pero bueno Está muy bueno tener en cuenta Que son energías disponibles Y bueno Si no te sentís identificado O identificado con un mensaje Soltalo Y bueno Mira tu ascendente Tu luna Como para A veces uno se siente más identificado Con el ascendente también Así que Ahí estamos Bueno Virgo Vengo Vengo De comentarte esto Del El enfoque dentro del estatus social ¿No? El estatus social a veces tiene que ver con el trabajo Como carta de síntesis De síntesis salió la sacerdotisa La sacerdotisa Está planeando algo Si sos mujer Venís de un momento de introspección Es un mes Para estar Recuperándose de algo En julio ¿Sí? Por ahí Si estás trabajando Hay algunas disputas A nivel laboral Que se van a A saber dominar Esas situaciones conflictivas Van a suceder cosas En el trabajo Que va a haber que saber Dominar Virgo Mirá Te veo Con eras Dos de bastos Cinco de oros Y la fuerza Dentro de lo que es trabajo Así que si estabas sin trabajo Iniciás un nuevo trabajo Que va a estar Aguerrido Igual No va a ser nada calmo Ni tranquilo Por lo menos Este mes Va a ser un mes Que va a haber que Lucharla literalmente Lucharla Poner fuerza Poner actitud Valor Tratar de calibrar Un poco el enojo Y el pesimismo También ¿No? Estamos arrancando Una nueva etapa De lo que sea Que estés pasando Es algo nuevo Es un nuevo ciclo Así que Conviene Calmar un poco Esa fiera Pero ajustando Siempre la energía ¿No? Son cartas De energía Son cartas De activar Son cartas De estar bien arriba Bien al palo Pero No volviéndose loco También Hay que tener en cuenta Esto de que Es muy importante Dominar a la fiera Y no dejarse llevar Por las pasiones Por las fuertes pasiones Por los impulsos Veo mucha energía De impulso Sobre todo A fines De julio Pero bueno Vamos por parte De hecho Acá Al principio De mes Te puedo llegar A ver Como mucho más Tranquilo Mucho más tranquila Sobre todo Sobre todo Lo que es El ámbito sentimental Como que De esa locura Calvario Que veníamos Para el de junio Se ha calmado Todo un poco Fines de junio Fueron Fueron Una buena semana Dentro de todo Pero Venimos de esta calma A nivel mental Un poco Con pocas ganas De hacer cosas Pero bueno Activando igual Se ve activando igual Se ve conversando Con nuevas personas Se ve interactuando Se ve No sé Se me ocurre Música Veo mucha energía De estar Disfrutando De los ratos Que le quedan Uno libres Como que veníamos Al principio De pesimismo Y después Se empezó a activar Es muy buena La energía De la primera Semana de julio Te veo Como terminando Este mes Mucho más tranquilo Emocionalmente Te veo Que ya arrancaste El proyecto Que querías arrancar Y estás de a poco Empezando a darle Y contactándote Y contactándote Con gente Que tiene que ver Con este rubro Que vos querés abarcar Te veo Como activando En ese sentido Y bueno También Hubo energías De que alguien Apareció Del pasado Como que de golpe Alguien del pasado Aparece Veo Mucha energía De alguien nuevo Que aparece En tu nuevo vínculo Una persona Que se arriesga Una persona extrovertida Una persona Que viene Con todo También Veo Tus ganas De moverte Veo como que Empezás el mes Medio como Sin ganas De estar Como que Los resultados Que venís Obteniendo No son los mejores Entonces No tenés Muchas ganas De moverte Pero de repente Hay una activación Como que pasa Como que pasa algo En tu cabeza Que decís No, no Pum Activo Pasa algo Con eso No sé si Estás mirando Mucho al pasado O si estás Como te decía La carta De la síntesis Es la sacerdotisa Como que estás Como que estás planeando Algo Pero seguimos Con esta energía Media Eclipsada De no estar Satisfecho Del todo Con la situación Sobre todo En esta línea Del presente Que veo Que hay algunas Ataduras mentales Hay algunas Ataduras mentales Tal vez Venís Teniendo Encuentros Con personas Solo Relaciones Superficiales Nada más No veo Mucho De involucrarse Lo veo Más Todo Como más Superficial Veo Como encuentros Mucho más Volátiles Que no dan Digamos El resultado Que se quiere Obtener A nivel Gratificación Hay algo Hay un conflicto Acá laboral Que tal vez Te hace Arriesgarte Con algo Pero bueno Veo que Lo que es A nivel Sentimental Si Tranquilo Pero hay algo Que se torna Medio pesado A la vez Está esa sensación De que hay algo Que está pesando Inclusive Algo que no Sabés Muy bien Que está pasando Vos sentís Como un peso Sentís como un cansancio Por algo Que no sabés Muy bien Que es Puede estar pasando Algo A tus espaldas Que no te estés Dando cuenta Puede ser Que alguien No esté jugando De la manera Más limpia Con vos Pero De todas maneras Te veo Tomando las riendas Te veo Poniéndole Paños A la situación Mirá en el futuro Cómo está A ver si se ve Algo ahí Te veo Como te decía Ves La fuerza Primera Llevando la batuta Y después Como caballos Atrás Es como que te veo Moviéndote en manada Al final Del mes De julio Bueno El día del amigo Se viene también ¿No? Atento con eso Con la junta Con la gente Con la que te querés juntar Se ve como medio salvajismo Como medio movimiento En pandilla No sé cómo decirlo Pero bueno También Se quiere como Salir de esta situación De quietud La sacerdotisa está planificando algo Bueno Es un mes para Empezar a planificar Cosas Virgo Es un mes para No sé Reencontrarte con el pasado Para terminar de decirle adiós También Me da la sensación ¿No? Acá Hay cosas que Vienen pasando Desde hace muchísimo tiempo Y ya Es momento De empezar a liberarse De Estas ataduras De personas que van Que vienen Se viene mucha expansión Dentro de lo que es Socios Y parejas Así que hay una renovación Hay nuevos inicios Si tenés ganas De cambiar de pareja Porque no sé No va Es muy buena Esta carta Que indica Que todo lo que vos quieras Lograr en el amor Julio Es un muy buen mes Para lograrlo Sobre todo Conexiones mucho más espirituales Acá Se empieza a pasar Tal vez Empezás A sentirte Atraído O atraída Por una amistad Puede ser Puede ser O te contactás Con alguien O solamente Tu vida sentimental Está rodeada De amigos Y no tenés A nadie Con quien verte Bueno Hay un inicio Hay energías Favorables Para que dejes De estar Tan encerrado O encerrada Como la sacerdotisa Que siempre está Como gestando algo Pero nunca sale Y no se muestra Hay muy 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 buenas energías Para lo que es movimientos Para ir a buscar Lo que uno tiene ganas De lograr Tomar el toro Por los cuernos Y arrancar La situación De una Está muy bien Aspectado Para arrancar Para empezar Nuevas situaciones Para empezar A comunicarte De nuevo Pero hay energía Media Juvenil Juvenil Hay energía Juvenil De salir Un poco De A ver De soltarse Porque estar Loco en los vínculos Bueno Por ahí Necesitas hacerte Amigos nuevos Amigas nuevas Y te arriesgas A juntarte con gente Que no te veías nunca Acá en Buenos Aires Se están abriendo Los bares Así que es un momento Como para empezar A moverse un poco más Para salir Para correrse Un poco Del lugar De donde uno estaba También Pero bueno Movimientos Y bueno Se termina el mes Descansando en la casa Medio cansado De tanta Cosa Porque En el hogar Sale el diablo Como una de las cartas Principales Ojo Si estás en pareja Que no se enoje Tu pareja Porque te soltaste el pelo Es un lindo mes Para soltarse el pelo Pero sin Traicionar Tampoco Puede haber Escenas de celos Y hay que Se termina el mes Como Tranquilo Porque se empezó Algo ¿No? Relaciones sexuales Muy favorables Para las relaciones Sexuales En la casa Con la pareja Con quien se esté Y liberarse De las cargas Sobre todo Es un buen mes Virgo Para liberarse De las cargas Y soltarse La cadena ¿No? Si estás mucho En tu casa De salir Si estás mucho En la calle De quedarte Y descansar Un poco más Disfrutar De los tiempos De ocio Sobre todo Y de la familia De los vínculos Yo veo Mucha energía De encierro Y de quedarse En la casa Tranquilo Sin hacer Prácticamente nada Hasta casi Fines de julio Después Fines de julio No sé Tal vez Será por el día Del amigo Que hay mucho Más movimiento Al final del mes Pero si lo veo Desde ese lado Más pasión Más inicios Más festejo Juntándose con gente Enmanada Lo veo así Muchos mensajes Mucho movimiento Fin de julio Recién Mientras tanto Hay que tratar De estar positivo Porque mentalmente Hay algunas situaciones Que están tirando Un poquito Para atrás Puede ser Que tengas Un poco De dolor de espalda También Así que Te recomiendo Hacer algunos Abdominales Para fortalecer Los músculos Si trabajas Mucho tiempo sentado Te puede pasar De dolor de espalda Así que Hacer algunos ejercicios Para que eso No suceda tanto Se puede prevenir Si ejercitas Los músculos Duelen menos Después Cuando estás Tanto tiempo sentado Por ejemplo Así que Te recomiendo eso Porque se ve Este 10 de espalda Sale en la salud Así que Por eso Te lo digo Está en primer plano Ahí Y bueno Es importante Decirte Para que está Pero se ve Mucha energía De final Y de inicio Fin de julio Preparate Porque Es para arrancar Con todo A conocer gente nueva A salir Ojo con eso Y bueno Sintetizamos Virgo Un poco con Lenormand Sintetizamos con Lenormand Salió El Trevor La Escoba El Látigo Y La Torre Atenti con las bajas pasiones Lo veo de nuevo Porque Lo digo de nuevo Porque salió El Diablo Y acá salió Ojo con la gente Por ejemplo En el tema de pareja Y bueno Se genera esto De estar un poquito más Atento A la discusión No sé La Torre Puede ser Esto De que Te atreves a salir A romper con las cadenas A liberarte A conocer gente nueva Pero desde un modo Medio violento Ya es la liberación Decir bueno Un tipo Pum Portazo No Me parece que las cosas Hay que tomárselo más suave Pero si me da esta sensación De decir bueno Estoy con una racha de suerte Y voy a aprovechar Con esa racha de suerte Y tomándoselo Medio como la agresiva Virgo Te veo Finalizando el mes De un modo medio agresivo No te agrandes tanto tampoco La suerte a veces Sube Otras veces baja Hay que saberlo controlar Pero si te veo Un poquito descontrolado O descontrolada Para fines de mes Y bueno Cambios rotundos Te veo medio pegando Portazo Inclusive Medio como Poniéndole hielo A la situación Que haya que ponerle hielo Y ponerle fuego A la situación Que haya que ponerle fuego Te veo Arrancando Con de todo Pero De mediados de julio Para adelante Pero te llevas un chasco antes O sea Hay algo que te hace Tomártelo Con esta fuerza Y con esta furia Que te va a pasar O que te cansás De que te pase siempre lo mismo Hay algo que te hace un click Que te da ganas De De irte De romper todo Tomátelo con calma Igual, ¿no? Pero bueno Tranquo Así que Virgo Esta es la tirada Que tengo para vos Para el mes de julio Comentame que te pareció Suscribite Dame like Y compartí si querés Así que Me viene bárbaro Te mando un saludito Hasta luego No No